Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyar Añee en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la Palabra de Dios en la construcción del Reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyar Añee. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyar Añee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyar Añee Antiguo Testamento. Y estamos nosotros con la teología del libro de Josué. Estamos concluyendo con este hermoso discurso, capítulo 24, del libro de Josué. Y estábamos viendo el discurso de Dios. En el curso anterior de este pasaje, de este capítulo 24, habíamos comparado también con el discurso que tiene Esdras en el libro de Neemías. Neemías, desde el capítulo 20, que comienza allí, o el capítulo 6, ¿verdad? Y que va hasta el 20 y va mucho más también. Cómo hace una historia de salvación. Es interesante. En el libro de Neemías, nosotros encontramos más detalles de lo que nosotros estábamos viendo aquí, en este discurso de Dios, del capítulo 24, del 2 al 13. Nosotros hablábamos y decíamos que hay una prehistoria primero que nos transporta al oriente remoto y a generaciones muy lejanas. Es decir, nos va contando y nos va diciendo cómo Dios fue actuando con su pueblo. Y hay una coincidencia básica también, pero no literal, con la tradición del Génesis 11. Recordemos, Génesis 11, nosotros estamos hablando de la Torre de Babel, ¿verdad? Geográficamente, también nosotros podemos, después de eso, de la Torre de Babel, la dispersión del pueblo, sobre todo vamos ya hasta el versículo 28 del Génesis y aquí nos situamos con Ur, Ur, que es el país de los caldeos. Y nos dice luego bien, Ur de los caldeos. Y el discurso divino se contenta con un vago al otro lado del río, al otro lado del río. Entonces, aquí simplemente nos presenta de una manera muy general. En cuanto que en los otros lugares nosotros entendimos, ¿verdad? Y vimos directamente que el Señor que llama a Abraham a salir de Ur de los caldeos, dice directamente Nehemias capítulo 9, versículo 7, desde donde comienza. Capítulo 9, versículo 7. Sin embargo, en el libro que nosotros estamos estudiando, que es el libro de Josué, en el capítulo 24 simplemente nos presenta al otro lado del río, así como una síntesis bien amplia. Dice, así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados, Terah, el padre de Abraham y de Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río. Al otro lado del río. Con eso no más. Nehemias te da muchos, muchos, muchos detalles y un discurso muy, muy largo que está haciendo Esdras, en el caso del libro de Nehemias. Bueno, y esto es una clara referencia al Éufrates cuando dice al otro lado del río. Nosotros, mirando Génesis 11, sobre todo desde el versículo 28, esto nos obliga a relacionar a los israelitas con Sem, es decir, los semitas, incluso con Noé, que es el padre, ¿verdad?, de los tres. Mientras aquí, nosotros partimos simplemente, aquí en este discurso, desde Terah, omitiendo todos los antepasados semitas anteriores. Es decir, ¿quiénes son estos nombres? Vamos a mirar un poco a quiénes se les omite directamente, que serían los semitas. O sea, estos entonces no entran, solamente va directamente con Terah. Así entonces, Génesis 11, 26, presenta Terah como padre de Abraham. Nahor y Harán, aquí se omite este último nombre. Muchos piensan que las palabras Terah, padre de Abraham y padre de Nahor, fueron añadidas posteriormente para salvar a Abraham de la acusación de idolatría, limitándola a sus antepasados. Ciertamente, no las echaríamos de menos si faltasen. Y vemos que no reflejan fielmente la tradición de Génesis 11. Pero el tema carece de especial relieve, ¿verdad? O sea, no es tampoco un problema muy grave. Lo importante es que los antepasados de Israel, que son sus padres, en eso es lo que se insiste, ¿verdad? Dice, abotejen, abotejen, ¿verdad? Sus padres. Después, insiste en la cuestión de, servían a otros dioses. Servían a otros dioses. Elohim ar-ha-herim. Elohim ar-ha-herim. Es decir, otros dioses. Este culto será el que se prohibía en Éxodo 23. Y terminará siendo considerado el mayor pecado de Israel. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? En Antiguo Yacuada, por ejemplo, imagina que la Biblia se está escribiendo ya en época del exilio y después del exilio. Principalmente esta historia. Y no nos olvidemos de la teología básica dentro de todo el Antiguo Testamento, que después también repercute en toda la Biblia, ¿verdad? Que sería la famosa teología retributiva. La teología de la retribución. Apeñan de ella esa buena. ¿Por qué nosotros fuimos al exilio? Esa es la pregunta básica elemental. ¿Por qué fuimos al exilio? Y la respuesta es porque fuimos idólatras. Esa es la respuesta única, concreta, en realidad, que aquí nos presenta. Pero una verdadera idolatría en el sentido que fuimos detrás de otras intenciones muy personalistas, intenciones y deseos muy egoístas, que venían de ya. Entonces, fíjense que todo lo que nosotros leemos y encontramos aquí en la Biblia, en realidad, se está refiriendo a un olvidarse de Dios. Y el hecho de olvidarse de Dios, ir detrás de otros intereses personales que solamente a vos te gustan, que vos estás solamente detrás de eso, ciertamente que eso te hace olvidar a Dios. Y eso es lo que te vuelve entonces idólatra. El dinero, la plata, el tiempo, tu fútbol, tu esto, tu aquello. El que es bueno, verdaderamente, entonces se compromete y está verdaderamente con la comunidad porque todo está apuntando a la comunidad. No se olviden de ese elemento importante e indispensable que nos presenta la Biblia. Volvemos enseguida con más de Jarañe, Antiguo Testamento. El padre Luigi Usubelli, responsable de los católicos italianos en Barcelona, se embarcó en una de las naves que la ONG española Open Arms utiliza para el rescate de personas en el Mediterráneo. Esta fue una experiencia muy especial, en el sentido que ser en medio del mar y ver en directo el atrevimiento de estas personas que cogen un bote con ningún recurso y esperando en un mar agitado, es bastante impresionante. Tuvo que regresar antes de lo previsto porque uno de los motores del barco se estropeó, pero pudo participar en el rescate de una barcaza de madera con 70 personas, entre ellas cuatro niños y seis mujeres. Enfrente a eso no puede estar parado, no puede estar ahí mirando sencillamente. Hay que actuar. El padre Luigi vive rodeado de inmigrantes italianos en España, a los que clasifica de serie A, pero ahora conoce que hay inmigrantes a los que se les trata de segunda división. Fue misionero en Cuba, pero dice que estos días en alta mar han sido decisivos. Para mí esa fue una experiencia en primer lugar espiritual. Lo digo porque es una experiencia en primer lugar conmigo mismo, con mi persona, con mi visión, con mi convicción, con mi sensibilidad, con mi espiritualidad. Y acercarse es indispensable. De momento sus compromisos como responsable de los católicos italianos en Barcelona no le permiten retornar al barco, pero el padre Luigi está deseando volver al Mediterráneo lo antes posible. Quítate las andañas, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Durante mucho tiempo la selva amazónica y sus habitantes han sido víctimas de la explotación, la deforestación y la minería. Desde hace años, tanto la Iglesia como gran parte de la opinión pública se han movilizado para ayudarles. Inspirado por el Sínodo de la Amazonia de 2019, el director de cine, Alessandro Galassi, quiso entender la realidad de las comunidades indígenas más afectadas por la avaricia de extranjeros. El resultado es el documental Anamey, los guardianes del bosque. Anamey es un árbol de la selva. Anamey es el árbol que se salvará cuando la selva esté ardiendo. Esta leyenda es el mito de la comunidad Arakbut, que es una comunidad indígena de la Amazonia peruana de la región de Madre de Dios, pero el mito concierne a todos. Cuando la humanidad esté pasando por la catástrofe, ese árbol va a venir. El documental está narrado por Jessica, una líder de la comunidad Arakbut. Ella habló al Papa en nombre de su gente en 2018, cuando Francisco visitó Puerto Maldonado en Perú. Le pedimos que nos defienda los foráneos. Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestro territorio de distintas formas. Si logran quitarnos nuestras tierras, podemos desaparecer. Jessica, la narradora de la historia, es la protagonista de mi documental. Es una profesora bilingüe, una líder de la comunidad Arakbut, una de los muchos líderes indígenas que luchan y, según nos cuenta, muchos son asesinados. Ella lucha a través de contar su historia, que es la historia de Anamey. Detrás de esta historia está el mensaje de que la forma en la que tratamos el medioambiente tiene un impacto en otras personas. Por eso, Anamey es una llamada a la acción para todo el mundo. El documental puede ser un instrumento para comprender qué es la ecología integral, que no significa solamente no usar plásticos, sino cambiar el propio paradigma, nuestra relación con la madre tierra. No es necesario irse a la Amazonia para cambiarlo. Anamey, los guardianes del bosque, captura la grandeza de la Amazonia, su sufrimiento y el espíritu indomable de las personas que la defienden. Unas 50 personas de parroquias de tres pueblos de Badajoz, España, viajaron a Roma para ir a ver al Papa y recibir su bendición. Lo ha organizado todo el párroco de esos tres pueblos, que reconoce que no le costó reunir a tantas personas para conocer a Francisco después de los meses de cuarentena. Fue decirlo en las parroquias y la gente, después de lo dicho de la situación, pues ha apuntado rápidamente y no quería perder la oportunidad. Margarita es una de ellos. Ha tenido la oportunidad de saludar al Papa y está muy orgullosa de haber venido a Roma. Fue así de una emoción muy grande, que nunca soñaba el haberle visto y haberle dado la mano. No esperaba yo nunca el estar tan cerca del Papa. El objetivo del viaje es espiritual e histórico, enseñar al grupo los orígenes de la Iglesia Católica y que escuchen de primera mano el mensaje de Francisco. Ha sido algo también que nos ha llegado, porque también necesitábamos esas palabras del Papa y sobre todo de lo que nos ha hablado, una cosa que en la sociedad falta, que es la libertad, la libertad que viene de Cristo. En la Plaza de San Pedro hay cada vez más peregrinos que deciden emprender su viaje a Roma para escuchar las palabras del Papa tras estos meses duros de pandemia. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Niños, niños, les invito a participar de nuestra Catequesis de Todos los Días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñandellarañe'e Programa académico del mes de noviembre Lunes El helenismo y la dominación griega Miércoles Fe y obras Viernes Apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia Todo por la plataforma de Zoom Desde las 20.30 hasta las 21.30 Para más información, contactar al 0981-505036 Por el año de la Eucaristía Ñandellarañe'e Ofrece los cursos bíblicos todos los días Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio de las clases Inscripciones e informes Al celular 0981-505036 Tomen Y beban todos de él Este es mi cáliz de mi sangre Derramado por todos ustedes Queridos amigos ¿Quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñandellarañe'e Nuevo Testamento Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos San Mateo Y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas Les invito a suscribirse y a activar la campanita Nos vemos allí Me han dicho que sanas al pecador Y así me presento desnuda estoy La culpa me invade El miedo es grande Pero tú puedes sanarme Espíritu Llena mi vida Sana la herida De mi corazón Espíritu Lava mi vida Sana la herida De mi corazón Al verme en tus ojos contemplaré Amor inefable y así sabré Tu misericordia no va a soltarme Porque tú quieres sanarme Porque tú quieres sanarme Espíritu Llena mi vida Llena mi vida Sana la herida De mi corazón Espíritu 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 Lava mi vida Lava mi vida Sana la herida De mi corazón Espíritu Y puedo ver Tu obra en mi Me siento renovado Me siento restaurado en tu amor Y puedo ver tu obra en mí Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor Y puedo ver tu obra en mí Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor Espíritu, llena mi vida Sana la herida de mi corazón Espíritu, lava mi vida Sana la herida de mi corazón Yo sé que tú sanas al pecador Yo sé que tú sanas al pecador Tu misericordia no va a soltarme Porque tú quieres sanarme Espíritu, Espíritu Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento Y estamos mirando la teología que nos presenta hoy el libro de Josué Estamos concluyendo este capítulo 24 Y aquí encontramos esta prehistoria, decíamos, que nos transporta a los abotejen Que serían los padres, los antepasados Sin embargo nosotros en lo anterior veíamos los nombres de una forma específica Pero aquí se omite eso Sino que directamente lo que salva y lo principal, lo elemental Es esa teología que está entrando Que es vuestros padres, sus padres Los padres que serían como los patriarcas O los que están anteriormente y que han formado el pueblo Así nosotros Lo importante que queremos mirar aquí Es la cuestión de los antepasados de Israel Hay aquí una primera etapa Vamos a mirar esta primera etapa Primera es la presencia de Abraham Abraham Vamos a ver el por qué entonces Abraham Cuatro verbos sintetizan la acción de Dios con Abraham Lo tomé, lo conduje, multipliqué y luego le he dado Le he dado, le di algo Lo tomé, lo conduje, lo multipliqué y le he dado algo Estos cuatro verbos son esenciales dentro de esta teología que nosotros estamos estudiando aquí Estos dos primeros, es decir, el tomarlo como pueblo y conducirlo Suponen un cambio radical De lugar desde el otro lado del Éufrates Hasta la tierra de Canaán Entonces el haber tomado al pueblo Aquí en este caso Abraham Porque Abraham será justamente el nombre, ya nos dice todo Abraham, el padre de los pueblos Pero en fin, esto es fundamental para nosotros entender Que estos verbos primero, el tomar y el conducir Se está refiriendo directamente al hecho de traerlos de aquella tierra Que para nosotros sería Ur de los Caldeos No se dice absolutamente nada de sus andanzas por Egipto No se dice nada, absolutamente Entonces es muy interesante, ¿verdad? En esta parte que es la más antigua, digamos No se nombra a Egipto en ningún momento Los dos últimos verbos se centran en su descendencia El contraste entre multipliqué y le di a Isaac Y esto recoge más bien inconscientemente Todo el drama de la promesa en el Génesis Se centran en la descendencia Y este será el drama, ¿verdad? Del Génesis, decíamos ¿Por qué? Y porque justamente Abraham y Sarai no pueden tener hijos Entonces la descendencia Como es la cuestión de la descendencia Y para ellos que es tan importante la descendencia Es una forma de presentar y decir que Esta es la riqueza del pueblo La descendencia, por una parte Pero por otra parte Sarai Que no puede tener hijos Entonces la vuelve estéril Pero al mismo tiempo Nos está mostrando y nos está diciendo Dios mismo hablando con Abraham Que él será padre de multitudes Pero sin embargo no tiene ningún hijo ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo va a hacer eso? Pero le dice Esto que nos explica Y esto nos está explicando Que el que dirige la historia verdaderamente Es Dios Imagínense también otras características ¿Verdad? Que ahora no viene al caso Pero solamente nombramos y decimos Es la cuestión de la misma edad ¿Verdad? Estos dos ancianos ¿Cómo va a dos ancianos que les busca? Para que de ellos inicie Y desde este momento entonces Venga esa descendencia Y se multiplique Y que después les pueda dar Esa descendencia El contraste entre multiplicar Y le di a Isaac Esto recoge más bien inconscientemente Todo el drama de la promesa en el Génesis Porque en el Génesis El drama es el no tener la descendencia Ahora dentro de la historia Que nosotros conocemos como deuteronomista Abraham solo se le menciona en este discurso Abraham solo se le menciona en este discurso Del capítulo 24 En la invocación de Elías Señor, Dios de Abraham Isaac e Israel Y en la referencia al pacto Que había hecho también el Señor con Abraham Isaac y Jacob Estos elementos aparecen después ¿Verdad? O sea, Abraham, Isaac e Israel Esta es la primera etapa Que nos centramos en Abraham Una segunda etapa que encontramos aquí Se centra en la descendencia En la descendencia Dios da dos hijos a Isaac Jacob Y Esaú Sus historias Ni siquiera Se sienten Entonces Estas historias Que no se sintetizan Aquí de Isaac Jacob Esaú Entonces Nos hace pensar un poco A ver ¿Quién es el que tiene el predominio? ¿Verdad? Porque aquí Estas historias quedan un poco así En el aire La tercera etapa Es el énfasis Que recae en la tierra Abraham Luego tenemos La descendencia Descendencia Fundamental Elemental Y luego tenemos El énfasis de la tierra La tierra Es el lugar donde emana leche y miel Esta es la promesa Y ellos lo tienen bien Volvemos enseguida Con más Ñan de llara Y el antiguo testamento Queridos amigos Les invito a seguirnos Con Ñan de llara Y el antiguo testamento La iglesia Pedagógicamente Nos presenta Tres lecturas Que nos ayudan A reflexionar Y a vivir La palabra del Señor Y con una sección Muy importante Ñan de llara Yé Responde A tus preguntas Todos los domingos Ñan de llara Yé Dominical Y no se olviden De suscribirse Y de activar La campanita Nos vemos allí Les invito a participar De nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Nos encontramos Todos los domingos A las 15 horas Por YouTube Allí participamos Y encontramos a jóvenes Venidos de distintas latitudes De nuestro país Con sus ideales Con sus proyectos Con sus actividades Con sus esperanzas Y principalmente Con sus testimonios De vida Les invito A acompañarnos Todos los domingos Por YouTube Jóvenes para los jóvenes En familia Por el año De la Eucaristía Ñan de llara Yé Ofrece los cursos bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones e informes Al celular 0981 505 036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos ustedes Curso modular Básico Por la plataforma De Zoom Ñandellara Ñe Programa académico Del mes De noviembre Lunes El helenismo Y la dominación Griega Miércoles Fe y obras Viernes Apariciones De las palabras De Sheol Y Hades En la Biblia Todo por la plataforma De Zoom Desde las 20.30 Hasta las 21.30 Para más información Contactar al 0981-5050-36 En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte Queridos amigos Les invito a participar De la Santa Eucaristía Todos los días A las 6 y 30 De la mañana Nos unimos en oración Presentamos nuestra acción De gracias Y también nuestras peticiones Al Señor Rezando por todas Las intenciones del mundo Las intenciones De nuestras familias Y también por nuestras Intenciones personales Yante Yarañe Les ofrece La Santa Eucaristía Todos los días Queridos amigos Seguimos con Yante Yarañe Antiguo Testamento Y estamos estudiando El libro de Josué Estamos con la teología De este libro maravilloso Y estamos concluyendo Este libro Capítulo 24 Que es el último discurso Que es una repetición Pero es una repetición Del discurso Del baibai De Josué De su pueblo Pero Con otra impostación Con una teología Un poco diferente Que se nos va presentando Y nosotros veíamos Una primera etapa Que se refiere Un poco a Abraham Una segunda etapa Que se refiere A la descendencia Y una tercera etapa Veíamos Que es el énfasis Que recae En la tierra Esaú recibe El monte Seir Mientras Jacob Y sus hijos Tienen que emigrar A Egipto Lo primero Se presenta Como don divino En lo segundo Dios No interviene Para nada Sobre el añadido Que nosotros Encontramos En la Biblia De los 70 Entonces Vemos un poco Todo lo que es Este La influencia Verdad Con respecto A El procurar Dar A entender Que lo importante Y lo principal Es lo que se recibe Verdad Desde el punto de vista Del pueblo De Jacob Verdad Jacob aquí Y es lo importante Ese añadido Entonces Está apuntando A decir Que aquí El pueblo elegido Es el pueblo De Jacob Es decir Después la descendencia Que será Con la de Judá En los versículos 5 y 7 Vamos a mirar Un poco Lo que nos dice Aquí Desde el versículo 5 Luego dice Envié a Moisés Y a Arón Y castigué A Egipto Con los prodigios Que realicé En medio De ellos Y a sus padres Y después Los hice salir De Egipto A ustedes Y a sus padres Y ustedes Llegaron Al mar Los egipcios Persiguieron A sus padres Con carros Y guerreros Hasta el mar rojo Bueno Esto entonces Hasta el versículo 6 Y el 7 Continúa diciendo Pero ellos Pidieron auxilio Al señor Él interpuso Una densa oscuridad Entre ustedes Y los egipcios Y envió Contra ellos El mar Que los cubrió Ustedes vieron Con sus propios ojos Lo que hice Siempre el señor El que está hablando Lo que hice En Egipto Esta cuarta etapa Es ahora La liberación De Egipto En claro contraste Con la Sobriedad anterior Este tema Se desarrolla Mucho más Ampliamente El anterior Fue muy cortito Entonces La tercera etapa Que cae Ahí sobre Esaú Que recibe El monte Seir Y Jacob Y sus hijos Tienen que mirar A Egipto Esto entonces Es muy 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 cortito Lo que nosotros Encontramos Sin embargo A lo que viene Después Multipliqué Dice su descendencia Y le di Como hijo A Isaac Bueno Hasta ahí está muy bien A Isaac Le hice Padre de Jacob Y de Esaú Se dan cuenta Aquí entran Estos dos A Esaú Le di en posesión La montaña de Seir Así nomás Le di en posesión La montaña de Seir Mientras que A Jacob Y sus hijos Bajaron A Egipto Luego Envié A Moisés Y Aarón Y castigué A Egipto Con los prodigios Que realicé En medio de ellos Después Los hice salir De Egipto A ustedes A sus padres Y ustedes Llegaron al mar Bueno Ahí entonces Va a continuar Todo lo que es La situación De Jacob Que baja A Egipto La situación Que vivieron Ahí De la esclavitud Es decir Ahí ya comienza Lo otro Queda al costado Esaú Ya queda Absolutamente Olvidado Lo más llamativo Es que el versículo 7 Hable de Yahvé En tercera persona Y se dirija A sus oyentes A los oyentes De Josué Entonces dice Pero ellos Pidieron auxilio Pero ellos Pidieron auxilio Al Señor Al Señor Él interpuso Una densa oscuridad Entre ustedes Y los egipcios Y envió Contra ellos El mar Que los cubrió Ustedes Vieron con sus propios ojos Lo que hice En Egipto Entonces Llama la atención Esta Tercera persona Como está hablando Ya ve aquí Se dirija A los oyentes De Josué En vez de hablar De la generación pasada Entonces Directamente Le está hablando A esa generación A esa generación Ustedes Ustedes Entonces Yo realicé Dice Pero Pero Ellos pidieron auxilio Ellos pidieron auxilio Él interpuso Él interpuso Una densa oscuridad Entre ustedes Y los egipcios Y envió contra ellos El mar Que los cubrió Ustedes vieron Con sus propios ojos Lo que hice En Egipto Ustedes son los que vieron O sea que Es de esta generación Ahora Por otra parte Las palabras Envié a Moisés Y a Arón Esto no encontramos Por ejemplo En la traducción Que se hace En la Biblia De los 70 Y con razón Ya que todo El discurso Subraya la acción divina Y no concede Ningún papel Posterior A estos personajes Sin embargo Echamos de menos Una referencia A la opresión De los egipcios Que justifique La acción De Dios Dado que Si se encuentra Esto En el texto Que encontramos El texto griego Difícilmente Podemos decir Que el texto griego Es decir La 70 Representa El texto Original Más lógico Resulta verlo Como una Notable mejora Del confuso Y recargado Texto Hebreo Si Quisiéramos Reconstruir Un texto Acorde con La sobriedad De las Etapas Anteriores Podría ser De esta manera A ver Cómo sería Entonces Una reconstrucción En el texto Si arreglamos Este texto Saqué A sus Antepasados De Egipto Ahora En cambio ¿Verdad? Entonces Saqué A sus Antepasados Ahora En cambio Aparte Del don De Moisés Y Aarón Lógico En la mentalidad Sacerdotal Se subraya Lo ocurrido En el mar De las cañas Donde Dios Salva a Israel Mediante una nube Oscura Y el mar Es decir De nuevo La acción De Dios Volvemos Enseguida Con más Ñandiyarañe Antiguo Testamento Por el año De la Eucaristía Ñandiyarañe Ofrece los cursos bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán por la plataforma Zoom Recibiendo el ID Antes del inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981-505-036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos ustedes Curso modular básico Por la plataforma De Zoom Ñandiyarañe Programa académico Del mes de noviembre Lunes El helenismo Y la dominación griega Miércoles Fe y obras Viernes Apariciones De las palabras De Sheol Y Hades En la Biblia Todo por la plataforma De Zoom Desde las 20.30 Hasta las 21.30 Para más información Contactar al 0981-505036 En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada San Andrés Nació en Nápoles Italia En 1521 Entró a la comunidad De padres Teatinos Y allí dio Tales muestras De sabiduría Que fue nombrado Como maestro De novicio Y superior San Carlos Borromeo Que era Arzobispo De Milán Quedó tan admirado De aquellas cualidades De ciencia Y de santidad De San Andrés Que pidió A los superiores De esa comunidad Que lo enviaran A Milán Y lo obtuvo Consiguiendo con ello Un gran progreso Para su ciudad Porque las predicaciones De Abelino Convertían Muchos pecadores Había un convento Muy relajado Y San Carlos Envió al padre Andrés A tratar de reformarlo Lo amenazaron De muerte Si se atrevía A entrar allá Pero fue valiente Y acabó Con todos Los abusos En la ciudad De Nápoles Su predicación Convertía Miles de pecadores Y él acompañaba Sus palabras Con admirables Milagros Y sanaciones San Andrés Abelino Murió a la edad De 80 años En noviembre De 1608 Y murió En el preciso momento En el que Comenzaba La Santa Misa Al hacer La señal De la cruz Para comenzar La celebración Cayó muerto De un ataque De apoplejía Eres tú Eres tú Quien paga El precio De mi salvación Jesús Y no hay nadie Que me ame tanto Como lo haces tú En la cruz En la gloria Del calvario Derramaste Tu perdón Tu poder Me está sanando Te doy gracias Por tu amor Te doy gracias Por tu amor Estoy adorando Tu gloria celestial La creación Se entera Canta Eres santo Dios de amor Eres tú Tú quien paga Quien paga El precio De mi salvación Jesús Y no hay nadie Que me ame tanto Como lo haces tú En la cruz En la gloria En la gloria Del calvario Del calvario Derramaste Tu perdón Tu poder Me está sanando Te doy gracias Te doy gracias Por tu amor Te doy gracias Por tu amor Señor Estoy adorando Estoy adorando Tu gloria celestial La creación La creación Entera Cantar Eres santo Eres santo Estoy adorando Dios de amor 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 Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos ya en la última partecita, el capítulo 24, que nos presenta el discurso final de Josué. Nosotros estábamos hablando del texto hebreo y también de algunos otros elementos del texto griego, como agrega alguna cosita más, ¿verdad? Como decíamos nosotros aquí, que se subraya lo ocurrido en el mar de las cañas, donde Dios salva a Israel mediante una nube oscura, el mar. Los versículos 6 y 7 recogen en gran parte el lenguaje del Éxodo 14. Éxodo 14 es el pasaje del mar rojo. Y ahí entonces es una cosa maravillosa, ¿verdad? Como redacción lo que nosotros encontramos en ese capítulo 14 del Éxodo. Aunque con rasgos peculiares y otros influjos también. Por lo que respecta al frecuente cambio de persona, del tercer, de la tercera persona plural, en ellos, o hablando de sus padres. Y el segundo plural, ustedes, ¿verdad? Ustedes, sus padres y ustedes. No, de cierta forma, permite una fácil disección del texto. A partir del versículo 5, los cambios serán continuos, sugiriendo una relación estrecha y profunda entre la generación que salió de Egipto y la que escucha ahora el discurso de Josué. Entonces, esto es interesante como nosotros estamos mirando. Es una técnica, ciertamente, del autor sagrado. Eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Entonces, hace un juego. Tanto el pasado como ahora el presente. Esta generación del antes y esta generación de la ahora. Como diciéndole, aquí hay una continuidad. De lo que sucedió. Entonces, la preocupación es mirar el aquí y el ahora, el autor sagrado, por eso que insiste mucho en este aspecto. A partir del versículo 5, los cambios serán continuos, sugiriendo esa relación estrecha y profunda entre la generación que salió de Egipto y la que escucha el discurso de Josué. No hay, entonces, ninguna ruptura con la generación anterior y la generación nueva. Y después, la quinta etapa encontramos nosotros, el 7. La marcha por el desierto. Es la más esquematizada. Curiosamente, no se habla de la rebeldía del pueblo en el desierto, ni la peregrinación de 40 años como castigo. No se habla, no se habla de ninguna rebeldía del pueblo, ni esta peregrinación de 40 años como castigo. No parece deberse a motivos de brevedad, sino a intención del autor. Parece que hay una cierta intención, ¿verdad? De olvidar, por lo menos, esa partecita. Si acaba de hablarse de que sus ojos vieron lo que hice en Egipto, sus ojos vieron lo que hice en Egipto, con mayor razón podría hablarse de lo que hizo en el desierto. Pero al autor no le interesa subrayar los castigos divinos, sino los favores de Dios, que serán los que motiven a la adhesión a él. Esto también es interesante, ¿verdad? Entonces, mirar un poco en este discurso. Entonces, vamos a mirar lo positivo. Entonces, mirar todos esos hechos positivos, esos hechos tan lindos que el Señor fue obrando en medio de su pueblo. Entonces, al autor no le interesa subrayar los castigos divinos, sino sobre todo los favores que Dios, que serán los que motiven la adhesión a él. Vamos a mirar entonces el versículo 17, como se nos presenta. Dice así, Porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres. Y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos donde nosotros pasamos. Hasta ahí entonces, todo esto del versículo 17. Entonces, muy interesantemente esta marcha por el desierto. El versículo 17 nos está hablando de esta marcha por el desierto, que es ciertamente mucho más esquematizada y mejor preparada. Y luego ya tenemos los versículos 8 y 10, que es la sexta etapa. Y aquí encontramos la conquista de la Trasjordania. De acuerdo con el libro de los números, los datos principales serían las victorias sobre Sihón y Og. Libro de los números. Eso lo encontramos en el capítulo 21. Vamos a mirar un poco el libro de los números, capítulo 21. Los versículos también 21 al 35. Y nos dice lo siguiente. Israel envió unos mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, con esta propuesta. Déjame pasar por tu país. No nos desviaremos hacia los campos o los viñedos, ni beberemos agua en los pozos. Iremos por el camino principal hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sihón no permitió que Israel pasara por su territorio, sino que reunió todas las fuerzas y fue a combatir contra Israel en el desierto. Cuando llegó a Yajás, presentó batalla a Israel, pero Israel lo pasó al filo de la espada y se apoderó de su territorio, desde el Arnón hasta Yabok y hasta Az de los Amonitas, porque Az servía de frontera con los Amonitas. Israel se apoderó de todas esas ciudades y se estableció en las ciudades de los amorreos, en Jezbón y en sus ciudades dependientes. Bueno, esto es entonces lo que nosotros volvemos a encontrar. Y desde aquí se dan cuenta, lo que ya dijimos varias veces, que la Biblia vuelve a leer y a recordar todo lo que ya se dijo en la misma Biblia. Y aquí entonces está haciendo una síntesis, es una lectura fenomenal. Y esto es lo que se está poniendo en el discurso de despedida de Josué. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañeé, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Gracias.